Hoy quisiera verte y no he podido Quisiera saber donde tu estas Lo hago porque yo soñe contigo Amando tu cuerpo una vez mas Lo hago porque yo soñe contigo Amando tu cuerpo una vez mas De amor este paso que he encontrado Este si me ha puesto es a volar Tanto que me tiene idiotizado Solo espero poderte encontrar No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar Y estos son Los patales del sur Ya volvi al pueblo donde tu estabas Ese dia cuando te conocí Y que dijiste que te gustaba Todo lo que mirabas en mi Y que dijiste que te gustaba Todo lo que mirabas en mi Ya te extrañara Ya te extrañara y tal vez te escondas Pero yo entraré y te buscaré Para estar contigo de tal forma Como fue nuestra primera vez No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar No se que sera lo que me has dado Gracias por ver el video.